¡Suscríbete! Este, tenemos este, niños igual pues de parte de Ciudad Sandino y niños de Mateares, igual entre la juvenil. Me acompañan representantes de cada categoría. Somos una academia que actualmente trabajamos con niños de 6 años hasta los 18. El 18, qué genial. Qué bueno que puedan contar aquí con ustedes con la imagen, obviamente, de todos los cabrones de la categoría de los muchachos que están acá en la revista. ¿Cómo inicia la academia? ¿Cómo nace la idea de la academia de formar a tus muchachos, de sacar a los muchachos de los barrios y que tienen mucho talento? Bueno, realmente Eagle empezó solo como un equipo de mujeres ya, mujeres adultas que en su momento pues aprendimos el baloncesto empíricamente y volvimos a cancha ya adulta. Este, y pues con la necesidad que había dentro de la área donde nosotros actualmente vivimos, este, los mismos niños, las mismas chicas se nos fueron acercando al ver el equipo y ahí comenzó pues tenemos como 4 años de andar con este proyecto y gracias a Dios pues participamos en todos los torneos. Estamos viendo imágenes, imágenes, justamente entrenamiento que hacen ustedes allá en la cancha. He visto en Facebook que están recientemente entrenando bastante allá en la cancha. ¿Cómo son los entrenamientos? Estos muchachos se portan bien. ¿Cómo es el entrenamiento allá? Bueno, entrenamos toda la semana. Nuestro entrenador actualmente se llama Johnny Rugama. Él no pudo estar aquí porque trabajamos, trabajamos normal pues todo el día y nos dedicamos en la noche para la academia y los fines de semana. Entrenamos el lunes a viernes, el lunes miércoles con los niños, martes, jueves y viernes con la juvenil. Pues los entrenamientos se dan a las 6 y media, a 8 y media de la noche. Tratamos de enseñarles a los niños y ponerles lo que son las condiciones físicas. Principalmente iniciamos con condiciones físicas en cada entrenamiento. Quiero conocer a la opinión de los muchachos que están acá. ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Cómo es jugar en la academia? ¿Cómo es entrenar el día a día? Ella que la tiene al lado. Mira que quiere hablar. ¿Cuál es su experiencia en la academia? Pues estoy muy contenta la verdad. Ha sido un equipo que me ha apoyado en todo. Siempre han dado conmigo. Y también nos apoyamos entre todos siempre. También hemos salido victoriosas en liga. Sabemos cómo jugamos cada una de nosotras. Y el apoyo es lo más principal que hay en el equipo. Es muy importante. Y pues le pido a todos los que están viendo, pues a niños, juveniles, que así como ellos están en un equipo, pues que también se esfuercen por llegar a ser una parte importante. Porque es casi como nuestra familia, la verdad. Ellos te dan todo el apoyo. El apoyo. Y la verdad es muy importante porque te quieren. Más a los niños le agarras mucho cariño también. Porque yo jugué con el equipo cuando ya estaban las grandes. O sea, las mayores. Yo era una niña de 12 apenas. Y no sabía nada. Comencé a jugar entre equipos ya mayores. Días de primera división también. Y es muy importante, la verdad, porque ellos me enseñaron todo lo que sé. Quiero preguntarle a ella su experiencia en la academia. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha parecido? Buenos días. Sí, yo igual, yo empecé al mismo tiempo que ella. Se dio esto como algo, un equipo. Realmente nosotros entramos al equipo de mujeres, como lo mencionó antes ella. Y ya luego, como dijo ella, la necesidad, pues, de los niños que se nos acercaban a los entrenamientos. Entonces ya, no sé, nació la idea de la academia. Entonces ya venimos trabajando con los niños y pues, nada, aquí nosotros, las más grandes, somos el apoyo para los más pequeños. Realmente nosotros también estamos ahí en los entrenamientos. Además de entrenar, apoyamos al entrenador. Este, y nada, es una experiencia muy buena. Como dicen nuestros compañeros, ya esto es un estilo de vida. Ya es parte de nuestra familia, ya sentimos como que son nuestras familias, entonces. ¿Qué diría que puede tener esa formación, obviamente, desde pequeño y creciendo poco a poco por la categoría? Quiero preguntarle a él, que tiene el balón, ¿no? Mieron aquel muchacho que está allá. ¿Qué nos cuenta de su experiencia? ¿Cuál es tu experiencia en la academia y cuál es tu sueño como bajebolista? Muy buen día. Bueno que todo, gracias por la entrevista. Y pues, yo llevo un año entrenando con la academia y pues, me siento muy feliz, muy orgulloso porque es como mi segunda familia. Y pues, de que si iba a ser un más jugador como un NCAA o jugar aquí en primera división, pues, ese es un gran sueño, pues, llegar largo. Así que, ¿cómo ha sido su experiencia con los muchachos, con los niños? ¿Ha tenido algún jugador que ha trascendido en la LSB o que ha llegado a un punto largo? ¿Cómo ha sido su vez crecer a esos niños chiquitos que ya están ahora mismo jóvenes y adolescentes? Este, un ejemplo de aprendizaje tenemos a ella. Ella es Christel, es una niña que empezó de los nueve años, diez años. Actualmente va a cumplir doce años. Y pues, ella es una de las niñas que ha tenido una evolución muy buena. Y la idea, pues, es de que ella cuando llegue a cierta edad pueda ir a aprobarse a los tryouts que se hacen, pues, para ser partícipe de alguna selección. De nuestro equipo, pues, tenemos, ella participó en lo que es la Centro Basque U-17, que hubo hace poco en el centroamericano. Tenemos, ella fue parte de la preselección y actualmente, pues, ambas están dentro de lo que es la preselección U-17. Y, bueno, y la idea, pues, se trata de eso, de ir compartiendo un poco nuestros conocimientos y apoyar a ellos para que ellos puedan salir y mostrar, pues, sus capacidades y puedan llegar a una selección o estar en uno de los mejores equipos que hay actualmente en el baloncesto. Quiero que le den la invitación a las personas que nos están viendo, que puedan llegar a la academia, a integrarse también, a formar parte de este equipo, a formar parte de esta familia que está creciendo. Bueno, este, hacemos la invitación general, ¿verdad? Gracias. 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 Dando en Dios que siempre las manos Que puedan apoyar el deporte Así es, que genial que puedan estar Ustedes como viviendo el baloncesto en Ciudad Sandini Matiárez, dos municipios que yo pienso en particular Que tienen un gran talento, han salido muchos chavales Allá con mucho talento Y vamos a tener una pausa para regresar Vamos a hacer una dinámica con los presentadores Ya hubo un primer capítulo ahí Y vamos a ver el siguiente video con respecto al baloncesto Hoy especial del baloncesto acá en la revista La hora de la mañana